En el 2014, la cigüeña sí que hizo otra aventura, pues varios personajes salieron en bolero, en bolero de Raquel, sí, otras tuvieron la dicha de dar a luz y evidentemente a veces los bebés, que ya de repente sí no nacieron en el 2014, hicieron que estos personajes de la farándula puedan demostrar la capacidad que tienen de diferenciar su vida personal con el tema de ser una linda madre. Mejor vamos a ver de quiénes estamos hablando. Este 2014 nos deja también consecuencias, pero muy buenas, pues la cigüeña ha estado volando por ahí y varias no han podido evitarla. La ex Miss Perú, Nathalie Bertis, tiene la dicha de ser madre, pues sin querer queriendo, la flaca tenía su pancita y dentro de ella esperaba a Liam, quien llegó al mundo el 4 de marzo. La modelo y expareja del empresario de cueros Renzo Costa, nos referimos a la guapa Zully Sainz, encontró el amor y pronto quedó embarazada siendo la mujer más ilusionada del mundo, pero mucho más feliz cuando Marcello llegó al mundo el 4 de abril. ¡Hola! ¡Hola! Rubilo, luego de varios años se dejó apuntar la placa, por el chamaco obviamente, y prendió la vacuna, muy entusiasmada, dio a luz a Luis Alfonso. Anny Casper, la una esposa de Lucho Cuellar, ya tiene casi 5 meses de embarazo, y le dará un hijo a su actual pareja, el chileno Andrés Riveros. La ex de Lucho Cuellar, Anny Casper y el chileno Andrés Riveros están pasando el momento más feliz de sus vidas, pues esperan a su primer bebé. Mami, ¿cómo te sientes? ¿Vas a ser mami? Feliz, no me agarró tanto de sorpresa porque lo estábamos buscando, no se vio cuando estuve viviendo en Chiclayo, cuando llegué a Lima me di con esa sorpresa, porque no lo tenía ni en mente, pensaba que, bueno, Dios sabe por qué hacer las cosas, ¿no? No, no saben el sexo todavía, ¿no? No, 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 pero, bueno, yo en lo personal estoy con toda la tinca de que va a ser hombrecito. ¿Tú también sientes eso? Sí, tengo la sensación, pero, bueno, si fuese en el caso mujer también estaría feliz, ¿no? Porque, bueno, en el caso mío es mi primer hijo. Crece Ortega, sí, la colombiana también dice estar embarazada, y aunque se ha puesto en tela de juicio dicho embarazo, el bebé no tiene la culpa de nada. Otra muchacha que está en la dulce espera es la polémica Shirley Yarika, quien junto a su pío supo que su bebé en realidad era una bebita. Estoy feliz, estoy desesperada porque ya quiero que esté conmigo, quiero conocerlo y nada, y muy engreída por todos. Me da todos los entornos que quiero, me da mucho amor, mucho cariño, siempre está pendiente de lo que necesito. Todo tiene una etapa, yo ahora siento que estoy en otra. De hecho, no voy a cambiar mi esencia porque siempre he sido así, un poquito problemática, pero voy a tratar de controlarme porque de hecho quiero que mi hijo esté orgulloso de mí. El bebé de Shirley y Rodney es una mujercita. Para cerrar con broche de oro, la incondicional Lourdes Azin espera un andicito. Tiene muchos antojos y todos esperemos que nazca sanito. En los últimos días veo que especulan que estoy embarazada, incluso unos dicen que quizás es publicidad. La verdad, no pensaba decir nada porque aún no tengo los tres meses para que el bebé esté bien seguro. Pero les voy a decir la verdad y dejen de crear un circo. Sí, estoy embarazada y mi bebé fue planeado y deseado por dos. No quiero volverle a hablar, no quiero que vengan a mi casa. ¡Qué lindo! La nota estaba tan linda, ¿no? Hermosa. Todos estábamos. Con Lourdes también, lindo, pero de pronto al final ponen el video este de Andy B con la chica entrando al hotel y valoraron la situación. Evidentemente ha sido un año lleno de bebés. Sí, qué lindo. Lleno de bebés. Natalia Verde. La palabra correcta es parir, ¿verdad? Porque mi abuela parió a mi madre, mi madre me parió a mí. Todos paren en mi casa, yo también quiero parir. ¡Ay, Dios mío! Sí, pues mira, la licenciada Rubí, Blu Rezacín, que ya, bueno, no este año, pero ya está embarazada. Natalia Verde, Zulizade. Natalia Verde, claro, Shirley Arica. Hablamos de todos y tú ves. ¿Yo? Ya, pues sí o no. ¿Qué? Ahí están los tíos, todos los tíos. ¿2015? ¿Qué? ¿Y Dorita cuándo? Este, camarógrafo, ¿cuándo? ¿Y Dorita cuándo? ¿No? Ya, muy pronto, muy pronto. ¿Y Dorita cuándo? Esperemos, esperemos que Dios nos dé la oportunidad de poder... ¿Ya están buscando? Todavía no. ¿Están buscando? Estamos buscando, pero no encontramos. Estamos intentando, este, primero, la relación es lo más importante. Ok, ok. Con la realizarla. Ajá. ¿Y tú? No, creo que, creo que hay etapas desde la vida, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy feliz ahorita con mi pareja y si de repente el 2015 me sorprende con un embarazo, yo feliz. Pero uno siempre quiere programar. De repente la programación no va, pues, ¿no? Pero yo quiero esperar hasta el 2016 porque creo que quiero dedicarle íntegramente el tiempo a mi bebé y tendría que alejarme un tiempo de la televisión. Entonces, creo que primero hay que quemar etapas, paso a paso, lentamente. Tengo dos bebés, Dormi y EcoSpa. Entonces, ya, claro, una vez que ya avance todo, porque EcoSpa y Dormi es de los dos. Entonces, paso a paso, lentamente. Igual te decimos lo mejor que te ha ido muy bien. El primero en saber, el primero en saber, sí. Bueno. Todas las energías positivas para que salga lindo como su madre. Gracias, gracias. Antonio, ¿te buscaría un segundo hijo? ¿Qué? ¿Y para el padre? También, pero ¿por qué se ríen? Que no me dejan terminar. Lindo como su madre y como su padre. Lindo. Lindo.